Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en el control con la inestimable compañía de la Uriel y es el favor, el dueño del canal y vamos a seguir investigando todo esto vamos para allí, que parece muy grande, yo diría primero mirad el recoveco ese que hay abajo vale si podemos oh no, no que sospecho que es el que se hacía con el otro poder, o sea, piensa que para poder salir de aquí hemos usado el poder tienes que poder salir también si eliges el otro poder, porque si no es elegir el otro poder y se acaba el delete ¿qué es eso? igual se llega de otra forma ahí se recoveco, o sea, esos interrogantes se tienen que poder ver ¿qué? el tema es, nosotros, para poder salir de esta sala hemos usado, ¿ves? para poder llegar a la caverna fracturada hemos usado el el poder que nos permitía subir pero bajar es gratis bajar no cuesta nada, o sea, bajar no hemos necesitado usar el poder de invocar piedras así que lo que yo propongo es si eliges el otro poder haces el mismo viaje al revés o sea, vas por este pasadizo vas al departamento derrumbado, lo recorres entero vas al campamento base, acabas en la caverna fracturada y das la vuelta por detrás ya, pero yo lo que digo es que esos interrogantes se tienen que poder desvelar dudo mucho que el mapa nos deje interrogantes así por las buenas así que probablemente nos hemos dejado algo en algún sitio o vamos a poder llegar de alguna otra forma ah, igual, es que igual llego ah, mierda hay cables colgando? si, bueno, se lo acuerda ah, el wrapper y esas cosas el almacén parece la mejor forma de llegar a un almacén la geomontañistas, pobres por aquí solo se llega haciendo esto si, ahí han hecho más wrapper pobres ¿por qué ha pasado más? bien, puede ser ¿tú crees que? si tú coges un poder más tiene el otro pues no, porque dijo que la directora era la primera directora que se lo daba si, y ha usado el poder de hacer cosas antes de que nosotros tenéramos el nuestro creo camino del almacén alternar más vale por aquí llevas por el otro poder creo que esto es simplemente un trozo esto es algo aquí detrás mira, hay una impresora, ya está nada más que suena que aquí me van a atacar pues podrían cuerpo a cuerpo pues, ole esto por si no se te ocurre aquí solo a mí no se me habría ocurrido para nada sí, sí, sí qué concepto qué cosa más loca nada, hay impresoras mira esta piedra tan graciosa que te ha traído aquí azul y esta otra piedra también muy graciosa siempre es un pelu todo piedra graciosa bueno, pues puerta abierta ¿no hay nada arriba? no parece el generador que solo suena cuando te acercas el almacén vale completa el ritual ya, ya vamos a hacer un ritual pero sí luego seguimos más allá del almacén más o habrá digo ¿cierto? habla la directora Fader envíen un soldado a mi posición ¡ah! soldado desplegado ¡ay, pobre! pobre, no pero no que nosotros que somos muy buenos haciendo amigos que nos podríamos haber hecho amigos de la bolita del gis ¡almacén! ya, ya tiene pinta almacén ya yo lo he visto y he pensado ¡guau! aquí aquí almacenan cosas una cosa detrás de otra camino de almacén nada, desplegando más mapa ya creo que es que me parecía que era poco mapa ¿cómo desplegando mapa? fíjate que hemos encontrado todo lo del departamento derrumbado campamento base caverna fracturada y solo hemos conseguido un una puerta me parecía poco si hubiera sido que en las las otras tres llaves que nos faltan estuvieran en ese cachín del mapa tan tonto no lo sé bueno, por abajo también hay el trozo que nos hemos dejado mira esto es muy grande ¡grampa! pero no parece que te estén atacando o si te están nadando como pepecitos me lo voy a cargar igual ¡cuida! ¡cómo a ver! puntería tenés la fea ¡cuida! ¡hijo de nivel 8! tú también te has ido a meter con los peces grandes todo eso de nivel 8 en esa zona ¡cuando habéis bajado! ¡ay dios! ¡ay que los cogoto! ¿qué sabes? a veces me confunde si se tiran ellos o te tiran a sus compañeros o ¿qué han pasado? eso quiere haber esta energía a las mangas me preocupa me preocupa Estrangulado del proyectil devastador Oye, mira, si os estáis enterando de algo De lo que está pasando, me lo contáis Porque yo, francamente, ahora mismo Me hallo un poco perdida Me están atacando Tomasino Entiendo Igual lo construyo Esto para intentar salir o algo Pues igual ¡Coño! ¡Qué potencia de piernas tengo! Esa eres tú, Jessy La de las piernas potentes Una tarjetita Uy, eso igual es acceso Igual es la tarjeta de visita Espera un momento, ¿aquí pone acceso 7? No, no puede acceso nada Igual es la tarjeta de visita de Marshall Y pone tonto el que lo lea Pues igual Vamos a investigar Esto está saliendo detrás de la... Detrás de la tele digo ¿Hay otro vídeo de los niños? No, ¿eh? Ya hemos tenido suficiente vídeo de los niños para varias villas Esto es una insignia de identificación de la agencia Parece muy vieja Seguro que Pope quiere verla Habla con Pope No, vamos a hablar con él Pues vamos a hablar con ella porque hay un círculo de... Hay un círculo cerca, podríamos Recuerda revisar el techo por si acaso Esto es de Ash He estado estudiando las pirámides y los triángulos en mi biblioteca Si esta figura está relacionada con el consejo, como dice Nordburg Quizá nuestros predecesores en el ocultismo puedan arrojar algo de luz con sus conocimientos de geometría En el mundo esotérico el triángulo guarda una estrecha relación con la Santísima Trinidad Y otros conceptos tripartitos Pasado, presente y futuro, mente, cuerpo y espíritu Resulta interesante que el hecho de que el término consejo también implique múltiples partes Pues claro En la iconografía judio-cristiana un triángulo derecho indica el acceso al dominio racional divino Cuando está invertido significa el descenso al dominio corpóreo humano Naturalmente el ascenso es masculino y la caída es femenina Claro Adán y Eva Otra vez el viejo patriarcado Estamos en 1964 y esas tonterías no son masculinos Hijos de puta Teniendo en cuenta lo anterior, que no os comunica el triángulo invertido sobre el consejo Realmente no son ni corpóreos ni humanos Quizá quieran serlo, quizá lo hayan sido La respuesta más probable es sencillamente que la iconografía teológica no sirve para definir identidad de extraterrestres Y aún así la pirámide parece tener importancia Las figuras ostentan poder como claramente lo ostenta también el consejo Como si un ente extraterrestre pudiera tener otros conceptos culturales sociológicos También te digo que como te dicen que las cosas aquí se adaptan a las... O sea, que los seres humanos se creen en un concepto y entonces ese concepto se manifiesta en forma de objeto alterado Creo que la teoría de Ash es que nuestras ideas sobre los triángulos influyen a que el consejo coja forma de triángulo para mostrarse entre nosotros Y ahora, a ver, se le van a ver la pinza Cámara, actio maxx Actio maxx Este objeto debe almacenarse aislado de cualquier persona o suceso que resulte objetivamente interesante, ya que su efecto se activa en presencia de incidencias de gran intensidad. Están llamando a turritas intensa. Hombre. La están llamando intensa. Está llamando interesante. Que tenía que pasar cuando Trench se acercaba. Hostia, se apagaba del todo, se fundía. ¡Ah, el poco interés! El desinterés total. Una cámara de cine utilizada en el rodaje de películas comerciales. No indies, claramente. Sus mecanismos internos no tienen nada que destacar. Es muy sosa. Los sujetos en las proximidades de este objeto a menudo experimentan una versión torcida de la realidad parecida a los altos niveles de acción e intensidad de una película. Se desconoce si dichos sucesos representan realidades alternativas localizadas o tienen una naturaleza alucinatoria. Además, el objeto parece capaz de grabar estas incidencias y crear copias en VHS editadas al estilo de los cortos de cine. Oye, pues que nos haga una copia para nosotros. Bueno, no sé si tenemos el lector de VHS. En la cabeza. Durante su investigación, los agentes descubrieron que la película Reparto Catastrófico, generada por este objeto, había sido analizada en un podcast titulado La guarida del cine de Brian. El creador de este podcast, Brian Hennerman, fue interrogado. También se interrogó al personal de Bienes del Cine, el establecimiento en el que el señor Hennerman había alquilado la película, pero no se obtuvo ningún resultado. ¿Te ha sido una información muy útil? Súper útil. El... 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 El techo del sitio, ¿dices? Sí. Y dices... No tiene por qué haber nada. No, pero bueno. Bueno, alguien ha muerto aquí. Vale. Pues eso, que nos llevamos. Vamos a limpiar. Uy, ya tienes el nivel 6. Uy, pues voy a eliminar los de 4. Me parece bien. Y en algún momento me miraré un poquito esto con calma, debería haberlo hecho antes de empezar a grabar. La vida. Sí, me hago vida. Pues ya está. Y... Esto también, ya sería todo bien. Todo estupendo. Limpieza... Ay, joder. Lo podría seleccionar, pero es algo que hay. Todo maravilloso. Ay, lo sentimos. Está aburrido. No, hombre. No, no, no. Si está... Acción trepidante. Ay, señor. Señor, ¿qué hacía ahí dentro? ¿Habéis estado interesante? El señor está haciendo una caquita. Vale. Vale. Pues había un váter y una ducha. Nada. Oye, no quería ducha. Que llevo sin echarme desde que entré aquí, hace 40 horas. Es suspicioso. Hombre, es suspicioso. No está conectada a nada, así que realmente no debería tener agua. Pero es suspicioso que te dejen activarla, si no está para nada. Sí, sí, sí. No tendrá que ver... Con algún objeto de poder o alguna movida loca. Bueno, ya nos dirá Emily Pope. Ahora iremos a hablar con él. Ahora voy a por el texto. Bueno, tenéis todos una pinta de despiertos. Igual uno de esos es normal. La casa inmemorial me ha revelado muchas cosas durante los meses que he pasado en la fundación, pero aún quedan varias preguntas por responder. Mi principal motivo de asombro son los grabados de árboles. ¿Cuál es su significado? Si la casa ha cambiado de forma durante su existencia, de acuerdo con mi teoría, ¿acaso su primera forma fue la de un árbol? Envié un equipo al edificio Schwarzman en busca de crónicas de la isla de Manhattan anteriores al asentamiento. En ellas descubrí una única línea relevante. Llegué aquí que hallé un árbol que me era desconocido. El diablo se retorció bajo su corteza. Esa línea, unida al hecho de que determinadas culturas de América creían que algunos árboles ofrecían sabiduría y pautas, es francamente interesante. Sin embargo, apenas tiene valor como evidencia firme, y por muy vinculado que esté ahora la casa inmemorial, no dejo de ser un hombre de ciencia. Sin duda son numerosas las creencias antiguas relacionadas con los árboles. Ycrasil, el árbol de la sabiduría, Jax y Mitzche. Algunas culturas ofrecían sacrificios de sangre a los árboles, mientras que otras afirmaban que estos concedían poderes sobrehumanos a determinadas personas. ¿Harán las veces de sacrificio en la casa inmemorial los numerosos asesinatos que se producen en Nueva York? ¿Ha elegido la casa a su paladín? Seré yo. Uy, 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 uy. Ash. Ash. Uy, así no me jesucrí. Ash, ¿estás bien? No. Claramente no. ¿Y ahí hacia el otro lado? Porque por aquí parece que es por donde tienes que seguir. Sí, me parece que está cortado. Ah, vale. Igual así. Creo que hay algo aquí. Cortadísimo, a no ser... Que desde aquí puedas acceder a las paredes. Sí. Vale, para entrar en la torre. Sí, probablemente es para entrar. Vale. Pues vamos a ver... ¿Dónde quieres mirar? Ah, yo quería hablar con Emily. Ah, qué es. Vamos a darle una vuelta. ¡Epa! ¡Opa! Vale, esto es lo mismo que hemos visto en el otro. Vamos primero a hablar con Emily. Porque parecen tarjetas como las del puzzle de... Vale. De... 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 De darle. Vale. O quizá no. Pero se parece mucho a la tarjeta que había dentro del sitio que no podemos entrar por ahora. Y prefiero saber cuál es la misión antes de... Bien. Ah, pues mira, que... Tengo un telefoneal. ¡Hola! Hijo mío, ¿me das unos sustos? Te has hecho daño, ¿estás bien? Uh... 12 puntos de habilidad. Bueno, empiezo a desbloquear movidas. Sí, voy a desbloquear. Empieza a tirar. Tirar enemigos pesados. Uh... Tirar enemigos pesados. Objetos pesados y enemigos con poca salud. Uh... El problema es que... Me estuve viendo comentarios al respecto de esta habilidad. Y lo que pasa es que al intentar levantar un objeto pesado es mucho más lento y tarda más en venir al objeto y poderlo tirar. Y a mí eso me toca un poco la moral porque yo lo quiero tirar cuanto más rápido mejor. Vale, vale, vale. Así que... Esa caso lo voy a dejar para el final de todo. Estoy gastando tan rápido que no tiene tiempo de gastarse los puntos. Vale, viaje rápido lo que están haciendo ya. La intersección. Sí. Sprintar te permite reubicarte en combate y a los enemigos les ha dado sustito. Dirán, coño, ¿dónde está? ¿En qué hora te estimbra el mando en mitad de las pantallas de cara? Confuso. Emily, 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 Emily. Me le he encontrado algo. Emily, guapa, bonita, simpática, élfica, incluso. ¡Casi ya has vuelto! ¿Se ha encontrado algo? Digno la mención. La primera expedición de la agencia a este lugar se dejó un montón de cosas interesantes. Como tarjetas de identificación. He recogido una muy rara. Es bastante vieja. Anda, mira eso. Yo también he encontrado unas cuantas. O, para ser más precisos, las han encontrado los soldados. ¿Te vas a poner a coleccionarlas? Sí, no me pienso agar ni una. Eres lo más bueno. Es una especie de cómodos de béisbol, solo que con personal de la agencia de los años 60. La que has encontrado tú es... Ah, perdón. La que has encontrado tú es diferente. Parece que tiene un nivel de acceso superior. Entonces es de las raras. ¿Aquí eres Emily? Pues, claro que sí. Pero creo que de momento deberías quedártelo tú. Un nivel de acceso alto podría venirte muy bien. ¡Ey! Veo que tienes una idea. Me da culpa. He revisado los apuntes del Dr. Ash. Bueno, los que he encontrado. Como Darling, hacía sus investigaciones relevantes en la sombra. Si lo he entendido bien, no hay otra planta bajo el almacén. Con un laboratorio especial al que solo se puede entrar con la autorización de 5 empleados de alto nivel. Que supongo que es donde estarán más perraturas. Toma esto. Esa no voy a hallar mi maestra. Aguanta. También la han encontrado los soldados. Les doy 5 dólares por cada punto útil que me traen. Supongo que esta llave será mi billete para acceder a esa planta inferior. Dame 5 dólares. ¿Cambina al laboratorio super secreto del que hablas? Bingo, bingo. Bingo, capitán. Como decía el Dr. Darling. Presta atención por si encuentras más tarjetas de identificación en el almacén. Si los apuntes de edad son fiables. De lo cual no tengo ninguna duda. Eso quiere decir que 5 es el número mágico. O sea, que esta pobre señora iba a hacer su investigación. A hablar con Darling. Y Darling le decía. Bingo, bongo. Y Darling en plan. Y esta chica en plan. Bueno. Aguanta, Emily. Aguanta. Lo que hacía era irse de la habitación sin despedirse. Es que lo sabemos. Oye, no nos ha dado 5 dólares. No, no lo ha hecho. Soy fanísima. Estoy pobre. Soy fanísima de los soldados en plan de. Señora. Señora, encontré esta piedra. Tiene una forma graciosa. Me da 5 dólares. A ver. Uy. Uy. Ojo. Vale, vamos a terminar esto que ya sabemos dónde está. Tenemos una. Con esto tenemos dos. Tenemos que entrar en la... Ah. Oye. ¿Qué vienes a buscar? Un lugar un poco raro para dejarse una identificación. Pero vale, perdona. Estaba cantando a Camela. No podía permitirme. Qué bien. Es que... Si me levanto... Las cosas que acercas se levantan también. Mola. Bueno, bueno, a veces. La cuestión es dejar más a la gente. Buenas tardes. Fuerte. Igual soy yo sola. Sí, no conozco la canción, claramente. Ahí hay una sobre la mesa. Aquí. Este pobre es que me da unos sustos cada vez que se arriba. Sí, me da una parte. Esta es de un cartógrafo. Sí, que viene allá encima de la mesa. Pero vale, vale. Parecido. Esto... Vamos a ver. Ah, esto era la entrada. Que eso no trae una puerta. No. No. Pues no sé muy bien qué sé. Igual sí. Igual está acá. Igual es... Claro que sí. Cuidado, Ambrosio Anacardo. No vengas que te van a hacer daño. No vengas. Tú no vengas. ¡Bua! Yo hubiera preferido usar otro proyectil y no fuera este, pero vale. Cuidado, Ambrosio Anacardo no pases al lado de eso que te haces daño, ¿eh? Por aquí no hemos venido, ¿no? Esto... Ambrosio Anacardo ha muerto fijo. Creo que no. Creo que no. Eso ha seguido. Bueno, pues... Para esto había una puerta cerrada. Pues muy bien. Igual no podíamos venir sin las tarjetas. Porque necesitábamos el acceso. Pues quizá... No sé. Por decir algo. Sí, no. Por decir algo. Parece bien. Vale. A ver. Tenemos que... A ver qué hay por aquí. Antes de empezar a hacer escalada. Ajá. Uy. Ya llevamos 28 días en lo que hemos llamado la Casa Inmemorial. Uy. North Moore insiste en ese nombre. Estoy muy cansado para saber por qué. No duermo bien. Sigo ordenes y he montado con mi equipo de investigación en un laboratorio permanente en la fundación. Prácticamente vivo en él como buen jefe de investigación obediente, como me enseñó mi padre. Mal ejemplo. Paso los días investigando esa columna donde North Moore encontró la pistola. Al principio la hacía de mala gana, he de reconocerlo. Pero luego descubrí una convergencia de numerosos canales energéticos, no aristotélicos, en su base. Líneas ley, sendas de dragón, Heilich, el nombre da igual. Lo que importa es que la columna de su intersección necesite una sesta muy importante. Empecé a construir un objeto mitad tecnología, mitad talismán. Un sistema para imponer el orden en las junturas de líneas ley. Al menos es la idea. Ya veremos qué pasa cuando lo acabe. Prefiero trabajar alejado de la columna. No soy el único que se siente observado por ella. Chao, acabo de darme cuenta. Mucho. Esta tecnología en los años 60 era puntera. ¿Cuál? Eso. Esta. En los años 60. Sí. Era tecnología puntera. Sí. O sea, que en los años 60 la casa inmemorial aceptaba la tecnología puntera. O sea, que básicamente cuando la descubrieron, la tecnología inmemorial dijo, vale, esta es la tecnología que acepto. Y cualquier cosa que avanza más allá, la casa no lo coge. Pues sí, ¿no? Tienes un botón ahí dentro. Sí, sí. ¿Tienes un botón todavía? Tenías algo... Si te giras un poquito más hacia tu izquierda. En esa esquina no hay nada, no. Ni por arriba tampoco ves nada ahí. No. Pues sí. No sé si antes ir por el agujero se les fuera. Bueno, había un par de casitas que no hemos terminado de mirar, ¿no? ¿Ah, sí? Creo que sí. ¿Cuál? Pues... Esa casa... No. Lo acabamos de mirar que hemos encontrado una tarjeta encima de la mesa. Y bajando por el otro lado no había casitas. No. No, por ese lado no, por el otro. ¿Qué otra vez? Pues... Somándote por ahí... Aquí viene más. Pero estas casas no las hemos mirado. Ahí. Baja, baja. ¿Ahí es donde están? No, ahí. Estas casas. Ah, que es un... Anda mío, vale. Vale, vale. Vamos a poner el ascensor y luego a ver... Ah. Vamos a hacer primero lo del agujero de fuera. Claro que sí. Que no sé a dónde nos lleva esto. Claro, como estas otras cosas nunca sabes si te van a mover de sitio o de zona. Ah, por ahí hemos dicho empezar a subir y al final no hemos empezado. Sí, a ver. Hacer primero esto y luego ya me subo el ascensor. Ajá. No, 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 no. Venga, más adelante. Bueno, bueno, pues no. Hay otro un poquito más abajo, creo, ¿no? No. Es que tengo que subir más. Qué guapo. ¿Cuál de los jugadores más chulos le dan a turritas? Only the chulest powers for turritas. Aquí no hemos estado. No, no has estado, no. Y hay texto no sé. Vale. Fragmento cambiante. Ah, por cierto, Tomasín, que te chusquen. Ya lo llamamos y ya nos subimos ahí. ¡Ah, mira! Otra tarjeta de identificación. Jefe de seguridad. Ah, espera, ¿qué va? Esto. Resumen de la polina del meteoro. Aviso. Siguiendo la orden del archivo 8.a, el presente documento ha sido editado para cumplir con los requisitos administrativos actuales. Es posible que algunos términos estén desfasados. Es verdad, que aquí apenas había cosas censuradas. Es verdad. Esta incidencia paradimensional consistió en la aparición secuencial de tres socavones inducidos por implosiones subterráneas, los cuales desvelaron un material extraño de cualidades magnáticas. Una división local de la Liga Científica Juvenil estaba participando en una excavación arqueológica en la colina cuando tuvo lugar el suceso. El corrimiento de tierra resultante causó lesiones a muchos de los niños. Algunos llegaron a entrar en contacto directo con el cuerpo. Los operativos de la agencia llegaron al escenario los hechos 7 días después de la incidencia. Se tomaron muestras de material labico... De labico, ¿no? Creo que no. Siguiendo nuestra recomendación, la zona quedó clausurada al público inmediatamente. Nuestro objetivo era garantizar la inocuidad del material, pero el magma descendía a demasiada profundidad como para extraerlo. Se detectaron mal los olores en la zona, atribuidos a los vapores que expulsó el elemento en el lugar de los hechos al disiparse. Todo el material adquirido se entregó a Washington para su análisis en los laboratorios internos de la agencia. O sea que esto es de antes de que tuvieran la casa en memoria. El ascensor te ha olido. Bueno, en la entrada del almacén, pues vamos al almacén de núcleos de poder. No, a la entrada del almacén, porque en la entrada del almacén, que si no me equivoco será la parte de abajo del todo, había una de las tarjetas. La hemos visto a través de la ventana. La entrada del almacén, que igual ahora tenemos el acceso. Ahora que tenemos más tarjetas, igual podemos usar esa puerta. Pues bien pensado. Cuidado que se explota. Ah, pues sí, efectivamente, toda la razón. Esta tarjeta pertenecía a un ingeniero de excavaciones. Usa tarjetas de instrucción. ¿Por qué se dejaría tanta gente su tarjeta aquí abajo? Pues se murieron. Posiblemente. Que sus cadáveres no estén aquí no significa que no hay armón. Ah, hay que ponerlas. A ver, vale, a ver. Un sismógrafo, no somos un link. ¿Es top jefe de seguridad? Digo, probablemente. Security chief. Igual los números son algo, pero vamos a hacerlo de 16. Vale. Y vamos. Security chief. Este es el cartógrafo. Este es el cartógrafo. Aquí tenemos. Chief engineer, head of research, senior cartógrafos, lead physicist. Y para el lead physicist le han puesto una manzana aquí, cabrones. Head of sismógrafo. ¿Había un sismógrafo? Este es un sismógrafo. Ah, pues. Este nos ayuda. Doctoros. Como director de excavaciones, desempeño de labores auxiliares para el equipo de investigación. Sí que le he facilitado la máquina que quería para su absurdo proyecto de investigación de arena. Con todo, también soy responsable de garantizar la seguridad de mi personal. ¿Sabes cuántas expediciones hicieron falta para traer aquí abajo un bulldozer completo pieza a pieza? ¿Sabes también a cuántos de los nuestros hemos perdido en todas esas precisiones? Le daré una pista. Demasiados. La hostia. Lo que me lleva al motivo de esta carta. Hoy le escribo porque me acaba de llegar un formulario de solicitud. Al parecer desea un helicóptero ligero monoplaza o biplaza y de dotación militar con el fin de inspeccionar la enorme inmensidad de columnas desde el aire. Apuesto que ni siquiera se ha parado a pensar cuánto tiempo, dinero, esfuerzo y sangre nos costaría este juguetito. Pues no, señor. Lo siento. Pero no someteré mis hombros a otro mes de subir por las escaleras de esa trampa mortal. Por el amor de Dios. Estas personas tienen familias, aunque ya no las vean nunca. Solicitud de negada. Lewis McNeilly. Lewis estaba... Espera, cierra un momento esto. Investigación de arena. Asunto se le va a la puta cabeza. Ah. Abre la solicitud de negada. Eh... No sé cómo encontrarla ahora. Ash solicitud de negada. Vale. Asunto se le va a la puta cabeza. Espera un momento. ¿Qué? Tiene una prisa hoy. Arish ha UDP escapado. No tiene asunto. Vale. Asunto presta atención. Qué guay. No me estaba fijando en los asuntos. Sí, es muy... A ver... Sismógrafo. Sismógrafo, seguramente. Chief Excavation Engineer. Vale. Get of Research. ¿Cómo? Porque tiene la foto de los jefes delante. Bueno, sí. Ah, Theodor Ash. Pero jefaso. Y... El que nos falta... El nazi. Ha funcionado. Solo me queda subir a este ascensor desvencijado que vete a saber hasta dónde desciende. Ah, que igual ni siquiera podríamos ir hasta el... El de eso. El... Piso 2. Igual no nos dejaba. Ah, no. Pues sí. Pues vamos a almacén de núcleos de poder primero. Vale. Que se da para arriba y luego iremos para abajo. Bueno, depende de dónde iremos arriba. Esto lo hemos visto. Vale. Hostia. Vale, necesitamos energía porque no hay ni una confusión. Ah, bueno, sí. Que está pasando un poco mal ese pobre. Bueno. Ahí... Dos núcleos de energía hay. Que tienen un poco de... Si en algún momento lo necesitamos, pues ya sabemos dónde ir. Sí, es que... Supongo que necesitaremos... ¿Me llevo a los cuantos, Pao? O sea, que los siguientes estos son pilas. Sí. 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 Ah, sí. Una palanca, una palanca. Pero puedes enchufar aquí, eh. Vale, esto es para llamar. Ah, coño. Vale, fijaos. Vale. Algo habrá hecho. Núcleos de energía. Después de números y intentos, por fin encontrarás la forma de interceptar y contener la energía ambiental de las líneas ley en una especie de batería no aristotélica que ha dominado el núcleo de energía. Oh. Reconozco que me costó cosechar una energía que apenas puedo medir, no digamos interactuar con ella. Por suerte, parece que la piedra porosa de las cavernas de la fundación posee las cualidades necesarias como material conductor. ¿What? A base de esquirlas de piedra y alambre de cobre, mis núcleos recogen una cantidad significativa de energía. De hecho, los primeros prototipos recogen demasiada, pero ya he conseguido reforzar el recipiente. Aún desconocemos las repercusiones de encauzar este campo energético. A modo de precaución, conviene no sacar estos dispositivos al exterior de la casa. Igualmente, la gente debería dejar de depender de fuentes de energía tradicionales. Este ha sido mi mayor logro ingenierío. Siempre me ha interesado el ámbito de la invención. Me gusta porque permite desarrollar la creatividad dentro de los rebustos límites de la lógica y de la física. Nunca fue santo de la devoción de mi padre, que se refería a ella como una disciplina mundana. En recuerdo de ello, dedico este invento a Theodore Ash Padre, Renier Gainpa. ¡Que le jodan! ¡Sí que sí, Ash! No sé si está suave para nada, pero se lo hemos puesto. Y ahora me voy a llevar una por si sirve para algo. Así que estas puñetas que llevamos acarregando de un sitio para otro todo el rato, están hechas con roca de la fundación. Acceso al túnel. ¿Eso es nuevo? Sí, porque hemos puesto energía. Así que esto nos permite ir más para arriba. Vale. Vale, 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 vale. A ver dónde vas ya. Esa es otra habitación que no hemos visto. A ver si podemos llegar. ¿Eso al túnel? Vale. ¿Eso por hacerlo? Enemigos. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Te ha puesto la mira de pelea por un momento? En vez de ser un puntito era como de... Ah, no, esto es... Debajo de la escalda te ha brillado algo. Guía de la entrada más 51. No es mora ordenado que todo el personal se ponga a buscar objetos similares a la asma de servicio. Afirma que la casa alberga a otros, aunque no entiendo por qué está tan seguro. ¿Eh? Lo he hecho el consejo. Últimamente está raro. Habla de participar en causas mayores y a menudo menciona una pirámide. Invertida. Realmente invertida. Ante mi insistencia, acabo describiéndome una vez. Invertida, negra y matemáticamente perfecta. Esto es curioso, pues Adán y los demás, y D, me han enseñado muchos triángulos invertidos pintados en las paredes de las cuevas. Tiene que haber una relación, pero aún no me queda clara. Como símbolos de ocultismo, los triángulos no son nada inusuales. Fluth, Lewy y Kroll los usaban como si no hubiera otra cosa. ¿Ok? Cuando están apoyados en su base, son símbolos de estabilidad y fuerza. Cuando están invertidos sobre un vértice, representan el conflicto y el estancamiento. Aunque claro, la orientación depende del punto de vista. ¿Sí, claro? Si estás boca abajo. La pirámide, la pirámide es lo primero desde abajo y lo segundo desde arriba. Nourmour dice que desde abajo ve la pirámide invertida. Y yo me pregunto, ¿habrá alguien sobre ella mirando desde arriba? Ok. Lo que Nourmour diga. ¡Ah! Bueno, hay que buscarla en la abertura. Ahí... Bueno... No sé dónde. Bueno. Creo que no es la más alta. Ah, no sé. Mira. Pues adiós. A ver, tira. No es la más alta. No es la más alta. Bueno. Ahora va bien. Le ha costado. Poco a poco. Que esto es tecnología de los 60. Ya, bueno. Muchas gracias. Me he caído, no era mi intención Me he caído sin querer Por una vez que me he caído sin querer Espera, perdona ¿Cómo por una vez? Es verdad que a veces me he caído a la muerte sin querer Me refería a quedarme de sitio sin querer Pensaba que estabas admitiendo que te tiras por la barranca solo por joder No a la muerte A las otras barrancas Pues yo me tiro para investigar y a ti te jode Y no la hago por joder, pero es lo que ocurre La música es la que cantan las espinas astrales Con cuidado, con cuidado Cuida poco, tú puedes Pues el acceso al túnel Yo Vale Vale, pues hagamos primero Y luego volvemos a... Cada día es una aventura Estaba que en este lado, ¿no? No, pero por dentro... Bueno, igual Que por dentro no hay nada Ah, que vas a ir al otro agujero que es nuevo para nosotros Vale, vale Pensaba que querías ir al laboratorio del pavaje No Lugar o punto encontrado Me ha dado otro piso Normus, resultados médicos Frank, he examinado tu informe sobre mis últimos resultados médicos Me decepciona comprobar que crees que mi conexión con el arma de servicio y el consejo Es producto de un delirio provocado por el estrés del liderazgo Has sido testigo de mis hazañas con tus propios ojos Tú mismo declaraste que mi temperatura corporal era imposible Temperatura corporal No son delirios, sino el producto de una colaboración divina El consejo ha despertado en mí un poder que sobrepasa tu capacidad de comprensión Y ese poder no va a hacer más que acrecentarse Tu único trabajo es garantizar que sobreviva a este don Lo cual debes hacer con absoluta discreción La mejor manera de emplear mis dones es rodeándolos de una obra de misterio Que quedaría en evidencia con tus agujas y tus sondas Ya no me ha dado falta más exámenes médicos Te prohíbo hablar de este asunto con tus compañeros Especialmente el doctor Ash No quiero haberlo involucrado bajo ninguna circunstancia Mantén la boca cerrada y manténme a mí con vida El consejo sabe en qué me he convertido Y su opinión es la única que cuenta ¡Atentamente! Director, no, no Oye, igual hay una norma no escrita en la casa inmemorial Que si eres el director tienes que odiar a tu agente de investigación Y la estamos rompiendo queriendo liarnos con Emilio Igual estamos cometiendo un error ¿El doctor Rossen era el jefe de investigación? No, pero Ash sí Ah, vale, no, sí Pues simplemente ha dicho que no quería ¿Dónde vas? ¿Dónde has dicho ir? ¿Acceso al túnel o el laboratorio del sótano? Bueno, ya que estamos subiendo acceso al túnel, supongo Y está volviendo el mismo sitio Venga, acceso al túnel y lo dejamos Exploramos lo que es el túnel y lo dejamos estar Lo que sea Y ya haremos el laboratorio del sótano otro día Mira, el laboratorio del sótano será una habitación con un texto Pues la vida Tendremos que sobrellevarla Algún día no será una simple piedra, será otra cosa Y me cagaré en... ¡Hombre! ¡Puntos de... ¡Uy! ¡Uy! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Oye, es verdad, esto no está Esto no son las herramientas típicas Y esto está en el suelo O sea, esto es un punto de control viejo Es, 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 totalmente Pero aquí ha habido alguien Hay focos Sí, sí, venían, venían O sea, esto lo han recogido todos los de la casa del memorial Y... Esta suena a combate contra más sanas Eso lo puedes levantar tú O sea, lo que hay en el suelo Lo puedes levantar para hacerte barrera ¿Qué eres? ¡Ah! ¡Son los de los picos! Vale ¡Hola! Sois muy motivados Y muy fuertecitos Y os habéis traído francotiradores Sí Recuerda, pues, levantar... ¡Ah! Que tengo que tirar Ah, claro, sí Con razón, decía yo Que cuando disparaba se oía Piun, piun En vez de... El sonido habitual No, no, me estaba refiriendo a que el... El objetivo era... Triangular en vez de... Cuadrado ¡Ah! ¡Au! ¡Hostia, pero que te han tirado! ¡Ah, los picos! ¡Qué fuerte! ¡Qué cabritos! ¿Qué pasan el día tirando de picos? ¡Qué higos de fruta! ¡Qué cartón! ¡Uepa! ¡Pero ya, señor! ¡Que nos ha aparecido en el culo! Eso es de mala educación Y posiblemente... Acoso laboral También Mira, una ficha de la gramola Sí, ¿por qué tenés fichas de gramola? Porque la gramola quiere casito Y no sabe cómo pedirlo Sí, pues, desde que fuimos una vez No solemos volver Hay grafitis Hay grafitis Son ojos Bien Tranquilizador Pues sí A mí me gustan los ojos Amorio ¿Hemos unido por ahí? Vale Sí Tiene algo por aquí abajo O no Tiene algo por aquí abajo O la muere Quizá, efectivamente Amor A ver por aquí Pues ahí Así Pues más para dentro De lo que tendría que ser el túnelcillo este A la derecha Tiene algo Lo peor que yo he visto Si el Hees invadiera el clavo El fin del mundo No puedo permitir que el Hees se haga con el clavo Vale, ok Gracias Tengo un problema Sé cómo manejarlo La fe A ver, esto es un minuto Sé que me colé en la fundación por una puerta trasera Tenía que ganarle la mano al Hees Se trataba de sortear las protecciones rituales Por suerte el consejo está distraído con el resto de la agencia No he dejado que se me note en la cara ahí arriba Pero nunca había visto una situación ahí así de mala Estamos recuperando las riendas Pero ya hemos sufrido muchas pérdidas Trench ha muerto Darling está por ahí Solo quedo yo A Salvador y a Tomasí Pero aún tengo una misión que cumplir Contener al Hees No hay suficientes áreas Así que he de arreglármelas con lo que tengo Sinceramente No tengo ni idea de lo que pasaría si el Hees invadiera el clavo Por lo que decía Trench Sería como el fin del mundo Y él no era de los que exageran No, no, hombre No, no, hombre En fin Las órdenes son órdenes Aunque las den los muertos Me sobran 5 segundos ahí, eh Bueno... 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 Yo sí, cariño, pero baja la cabecita un poco Un poquito, un poquito Sí, pero en este juego Agacharse no sirve para mucho realmente Para esquivar balas, supongo Bueno... Bueno... Bueno, indeed Ah, sí, a la derecha estaba eso Pero ya no, vale Y desde ahí puedes llegar a ese agujero Vale Pues que bien Pues venga Efectivamente Ah, vale, que es nuevo Sí Ah, quería que era el mismo de antes No, has dado como toda la vuelta ¿Qué es el agujero saliente aquí? ¿Qué es el agujero saliente aquí? Vale Efecta Hostia, mala Tendría que haber llamada A ver qué más nos dice No, no Ah Aviso Siguiendo la orden de archivo El presente documento ha sido editado Blablabla El material recuperado fue sometido Al procedimiento de Feldstrom En configuración 74B Pero las pruebas se suspendieron Porque la materia empezó a repeler Físicamente el equipo Hubo intentos de inmovilizar el elemento Pero con el aumento de la tensión Se vaporizó Los investigadores sufrieron lesiones Por corrosión antes de fallecer Las víctimas infantiles De la colina del meteoro Declararon que el material Las envolvía de una manera agradable Al tacto Pero al ser descubiertas Estaban Y chillando Los cambios corporales Se percibieron de inmediato Deformidades Pérdida de pigmentación En piel y cabello Y en posteriores exámenes Salieron a la superficie Sus síntomas psicológicos Confusión y aumento de la agresividad El Departamento de Información Pública Y Distracciones Declaró que el incidente Había sido provocado Por restos de satélites rusos Con defectos de fabricación Lo cual fue aceptado Por el público sin dificultad Los menores Fueron enviados A las instalaciones De recuperación de la agencia Para recibir ayuda Sin contacto con la sociedad Bueno, lo haríais súper bien ¿Les pusisteis vídeos de marionetas? ¿Les contasteis? No sé Toda la cantidad de gente Que había muerto Este pobre cubo Este pobre cubo Ha viajado ¿Acceso rápido al túnel? Laboratorio del sótano ¿Pero dónde está El acceso rápido al túnel? No hemos estado nunca Estamos ahora, ¿no? ¿Seguro? Ah, vale Acceso rápido al túnel ¿Es el túnel? Bueno, vale Acceso al túnel es por donde hemos salido Y hemos llegado al túnel Sí, sí, sí Y al salir del túnel Entiendo dónde están Pero no entiendo por qué nos llaman así O tatilla Más polvo Ahora sí Ahora sí Este laboratorio está mucho más limpio Que cualquiera de los de Darling Vale ¿Estamos volviendo a resolver un puzzle Antes de saber que tenemos que resolver un puzzle? Parece Igual ahora me puedo duchar Hay que encontrar las notas del doctor Ash Igual ahora de ver todo el agua Me puedo ir a duchar Y eso me da un traje Ah, pues igual El traje de baño El traje de ducha Me parece muy bien Pero que ha sido tú el que ha expulsado Es que ha explotado antes de que yo le diera el botón Sí, no tengo muy claro Lo que ha pasado Ah, piedras del Piedras del plano astral ¿Cómo os habéis traído piedras del plano astral? Mira, el bolsillo Se meten en los zapatos Son muy incómodos Mira, no hacéis más que guiarla Hombre Algo más por aquí Profesionales de la liación No hago más Nada No, pues nada ¿Puedo coger la piedra o no? Puedo pegarle tiras ¿Quieres experimentar? ¿Para qué querrían una puerta tan pesada aquí abajo? A la pulsa si sale Tulu de detrás Oh, pues Tulu no Ah What the fuck Diseñadora de protocolos Gips Ay, Dios Gips es la que cayó Su departamento entero cayó Wow Ay, mierda Hay más de uno Creía que estaba solo la árbola Gips es la que su departamento entero cayó Y se volvió locuela al final Y se enfadó muchísimo Porque no salían de allí O sea que básicamente Y la que me han mandado a tomar por culo Pero espera un momento Gips cayó Después de los 60 En algún momento después de los 60 No sabemos cuándo Que ya sabían que existía el board Que ya estaba toda la parte de arriba de la agencia A mí me parece que lo de Gips Era relativamente reciente Oh Relativamente reciente Tiene que haber sido relativamente reciente Porque si no estaría muerta O el Gips lleva en la agencia Muchísimo más tiempo del que pensábamos Sí O sea que se pasa hace 5 años O ha sobrevivido 5 años Ahí abajo O O Ya comentaron que el Gips lleva aquí bastante Comentaste tú Que el Gips llevaba invadiendo Varios años A mí me parecía reciente Pero a ti te parece que por las conversaciones Un momento, un momento Eso que hay abajo ¿Qué es? Es la grabación de antes Ah, vale, claro Las grabaciones no se van Ya sé No No es nada Podría haber un punto de Un poquito más cerca de eso O sea que pongamos Que el departamento este que se cayó Porque no han mencionado tampoco Que un departamento se hubiera caído ¿Te hay que imaginar? En todo el rato que llevamos jugando el juego Nadie ha dicho Que hemos perdido un departamento entero No Pero se ha caído un departamento entero Entonces vamos a asumir Que lo de Gips pasó hace un par de años Dos, tres años Sí Y básicamente A Gips la pilló el Gips Antes de que se muriera Sí O sea que Gips lleva dos años Siendo un Gips láser Una gárgola con láser, sí Digo dos años por decir Una unidad de tiempo Pero vamos Que Gips lleva un tiempo Siendo una gárgola con láser Y sinceramente podría no venir más que nada ¿Gips? ¿Gips? Cámaras de seguridad podríais ayudar ¿Gips? 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 Lo peor es que se la oye ¿Diseñora protocolos? ¿Diseñora protocolos? Hostia ¿Dices que? ¿Nos podrá escribir? ¿Dice? De tu espalda creo Antes han venido tu espalda ¿No? ¿Dice? ¿Dice en el espalda? Tengo que cambiar los... Los mods Para ponerlos mods para luchar contra esta mujer incómoda. Es un gaso que hace daño por encima. Hola señor. Yo he puesto bastante vida. Eso... Pues... Le tiene que picar. Hostia, es que se estaba bajando la vida de una mala manera. Estaba andando por encima de puntos de vida para... Esto explica por qué una zona tan grande en la que había apenas en tan poquita cosa. ¿Has encontrado dos cositas nada más? Esto se parece al clavo. Pero en miniatura. Ya habían dicho, ¿no? Sí, algo bien comentado. Madre mía, tomas bien. Portadas, partes... Dos textos. Vamos a ir primero con estas. Un documento. Una especie de código. No entiendo ni una palabra. Voy a llevarle esto a Emily y decirle que entrara en el laboratorio secreto de Ash. Bueno. Texto. Ay... A la atención del Dr. Theodore Ash Jr. Como director de la Agencia Federal de Control y representante enlace benefactor... ¡Uy! Electo de la Autoridad Superior del Consejo, exijo su salida inmediata a la Fundación. A ver, tampoco. En comunicaciones anteriores divulgadas entre todo el personal de la Fundación, se ordenaba una rápida reincorporación del mismo a los pisos superiores de la casa. Todo el personal ha cumplido esa orden excepto usted. Con ello demuestra una falta de respeto por mi cargo y por el propio Consejo. Esta casa les pertenece y nosotros somos sus huéspedes. Se espera que nos comportemos como corresponde. Normalmente una insolvidización así sería motivo directo de despido, pero por respeto a la memoria de su padre considero esta carta mi última advertencia. El Consejo y el director Ash me escogieron como sucesor en el cargo, un hecho incontestable por mucha que sea su petulancia. Con sus actos, claramente parece querer indicar que sabe más que yo y por extensión, más que el Consejo. Permítanme asegurarle que eso es imposible. ¡Acentamente! Director, brother, Nordmull. Orden oficial. Pues sí, sí, sí. O sea, Nordmull se comportaba bastante como Trent, sinceramente. Bueno, Nordmull se comportaba, o sea, he visto Dobermans rabiosos menos agresivos que Nordmull. Sí, se me estoy acordando de cuando Trent se puso en tenso también, cuando le pusieron las órdenes de investigación y demás. ¿No hemos visto? Creo que no. Sí. ¿No es verdad? Sí. Sí. Yo creo que se puede hacer, pero por otro sitio. No creo que se puede hacer desde acá. Vale. Vamos a ocupar. ¡Ah! No, no, salí. No, vale. No, no. No, no. Pues nada. No, no, pues nada. No, no, no. ¿Es en la habitación? ¿Sale aquí un momento y mira así? Ah, no, vale, es la de abajo, es la de abajo, es donde hemos puesto las etiquetas, digo, las tarjetas de identificación. Pues sí. ¿Puede ser el soldado, como se llama, o se ha ido a la carrera? Bueno, mejor, que se aleje lo más que pueda. Sí, ha sobrevivido, que ya es más de lo que puede decir otra gente. ¿Puedo la tira atrás? Pues hablamos con Emily. ¡Emily! Emily, ¿qué está? Emily, bonita, simpática, tupéndica, un músico. Creo que ya hubiéramos encontrado alguna cerradura más, pero esto ha estado durando bastante más de lo que esperaba. Bueno, tenía pinta de ser bastante grande, porque si es una zona entera nueva y tal, pues sí. Emily. He encontrado el laboratorio secreto de Ash. ¡Excelente! Cuéntamelo todo, por favor. No te haces ni en detalle. A ver, pues había otra cueva. Las paredes estaban repletas de ojos pintados. Parece que he investigado una especie de... ...versión reducida del clavo. Era del mismo material que el de aquí, pero tenía otra forma. ¿Estás segura de que no has visto ningún prototipo funcionar? ¿O al menos algún esquema? El Dr. Ash era un ingeniero muy competente. Nada de eso, lo siento. Pues no lo he tenido. Aunque he encontrado esta nota escrita a mano. ¡Vaya! ¡Qué mala letra tenía Ash! Los héroes también son humanos, ¿eh? Parece que la transcripción era como un sofén entre Ash y alguien llamado F. ¡Uuuh! Esto tiene mucho jugo. Me llevará unos días, descifrarlo. Semanas, quizá. ¿Alguna vez has pensado en irte de vacaciones, Emily? ¿Me estás a perder? Estas son mis vacaciones, Jessie. ¿Me lo parece a mí? O desde hace un tiempo... Parece que la boca de Jessie como que está un poco más a la derecha. Me da la impresión de que cuando habla es como si le estuviera doliendo parte de la mejilla y estuviera intentando, ¿no? Pues no sé qué decirte. No sé. Mira, sigue en rojo. Cristales, pinturas rupestres, arena llena de rumbre... Esto es una mina para investigadores. Ah, pues nada. Tengo que pirarme. Sí, sí, la hemos rejeitado. ¿Cómo salía en rojo? ¿Quería que le diga o no? Pero no. Claro, no tenemos misión. Ah. Completa el ritual en el almacén. Vale. Pues... Cosas que hace... Bueno, asumo que en el sitio donde... Vamos a ver. Donde hemos hablado con Marshall había algo. Vamos a ir y lo dejamos allí. Vale. Pues había que subirme... Hacer esto. De vez en cuando sí que pego. A paredes, sobre todo. Túnel del almacén. Venga. Aquí llegamos... O sea, Marshall nos ha enviado una... Imagen mental así que lo es muy bien, por tanto. Si fijas que Marshall nunca nos está hablando a nosotros. No. Sino que está hablando como en general. Y nosotros resulta que pasamos por ahí. Es que esto parece bastante un ensaladón de hacer algo, ¿no? Sí. Bueno, si está... A ver... Igual tenemos que ir a... Bueno, el almacén es donde está el edificio. Espera, espera. Pausa un momento. Esa especie de... No lo puedes romper ni deshacer ni nada, ¿no? No. Ni se deshacer solo, ni nada. No. Y hacia el techo tampoco es nada que puedas trepar. No. No, probablemente haya que hacer algo en el almacén, probablemente he dicho que es el edificio con agujeros de todas las cajones. Aquí es donde nos habla la Marshall. Vale. No, pero esto de hecho básicamente nos lleva hasta allí. Creo que sí. Pero igual desde ahí todavía... Uy, hay más cosas. Vale, vale, vale. Bueno, a ver, esperemos que se destruya esto. Bueno, lo vamos a dejar aquí, de hecho. ¿No? Aquí no, sí, bueno. Bueno, a ver. Hacemos un poco más a ver si descubrimos de qué gasto. Vale. Tengo que hacer esto 60 veces más para tener un bloque. 60 veces más. Ah, el Gis. Uy. Vale, aquí... Aquí... Venimos. El Gis no está a favor de... No está a favor de... Ah, donde más... Donde más Gis. Pero por ahí no iría, ¿eh? Pero yo iría. Ah, sí. Ah... ¿Y dónde coño quiera que se va? ¿Dónde? Solo puedes ir así, pero es que ahí te vas a encontrar una pared que te va a rebotar en la cara. Sí, pero eso primero hay que destruir el Gis que está haciendo la pared. Vale, hay más cosas. Ah, llegando desde aquí. Ah, mira, a ver si me acuerdo. No, 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 no. ¿Me acuerdo? Eh... Oye. Eh... A ver... ¿Dónde...? Allí, pero no llegas, ¿no? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Madre mía, igual es hasta mucha verticalidad. Claro, de aquí... ...te lleva a la entrada del túnel. Donde ya no hemos estado antes. Vale. A ver. Y ahí, vete un poco hacia la pared del Gis, a ver si en la pared del Gis nos sacamos más pistas. No, menos no puedo. Vale, el daño no te hace. No. A poco más agradable. No. Desde aquí... Aquí está. Vale. Vale, esto... ¿A qué más está? Es una de las entradas al túnel. No, esto... No. ¿Sí? ¡Claro! Dale, no te pegues a la pared. A la pared no le gusta. No, pero... No, pero a la pared no le gusta. Un vistazo. ¡Claro! ¿Cuál la pared? ¿Has... 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 A ver si resulta que por este rato tenemos que haber estado haciendo shiskebab con los enemigos a ustedes y no lo hemos querido? No, yo... Lo hago cuando tengo defensa. Vale. Pues sí, pues efectivamente. Nada es la palabra. Eso, no esquivar. Esquivar feo. Me he quedado sin esquivar. No. No... No. 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 A esa puerta no llegábamos. Ah, ahí hay un núcleo de astras. Que hay que eliminar para abrir la puerta. Cuidado que se explota. ¿Y por ahí para adentro? Voy, 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 voy. Oye, ¿y cantidad de cositas te están dejando? Mira, mira, mira. Punto de control. ¿No? ¿Cuántos puntos de control? Hombre, es que... Vamos a bajar bastante. Ya, ¿no? Y hay que subir y bajar mucho, entiendo, pero... Ah, mira, si aquí es donde hemos estado. Tendríamos que haber entrado por aquí. Estoy muy confuso. Sí. Bueno, vamos a destruir la cosa esa. Bueno, volvimos. Ajá. Vale. Pues nada, la impresora. Y desde aquí vas hacia la puerta... Pero aquí ya hemos estado. Lo que pasa es que ahora hay un núcleo de astras. No, no nos está. Ah, no? A ver. No creo. Creo que... Se está regenerando... No, es que creo que no está aquí. No debería estar grande en absoluto. Ah, vale. Es que no se está poniendo rojo ni nada. Está en el piso de arriba. Vale. Bueno, pues a ver. Grabadas de la Fundación. Mis exploraciones de la Fundación han sacado a la luz un nuevo misterio. Una serie de fascinantes grabadas sobre grandes rosas de piedra. Las rosas probablemente no sean originales de la Fundación, puesto que se componen de material sedimentario bastante distinto del de las rocas tan resistentes a la categorización de la cueva. También su colocación y su forma indican demasiada intencionalidad como para atribuirse a casas naturales. Pero, ¿quién se adentraría en este lugar para traerlas? ¿Y por qué motivo? He descubierto sobre las rosas un macro entramado de cinco vértices centrado en la columna humana. Sus enlaces parecen extenderse más allá de nuestro nivel de conciencia, hasta algún dominio astral que no puedo detectar. ¿Tendrá alguna vinculación con esto del Consejo de Normus? Los grabados de las rosas son igualmente interesantes. El estilo y la técnica son distintos de los de las pinturas rupestras, con lo que el origen claramente no es el mismo. ¿Se arreglan a la relación visual de algún suceso? ¿O más bien indican una intención, un deseo o un plan? Solo representan un árbol de la columna, pero los tamaños no se corresponden. ¿Qué querrá decir? A este rompecabezas le faltan algunas de sus piezas principales y es poco probable que las encuentre. Cada vez en la flor de las cartas rupestras le he encontrado muy altas salas menos. No las había visto. Madre mía, que la fiesta al corcho. Nunca me olvido de malas cosas. ¿Cómo llegar a eso? No, no, no es un grupo o algo... No le debería hacer fuera. el botón señalado con un puntito blanco en todo momento de todo lugar no importa la cantidad de luz de susto pensaba que te despeñabas vamos a correr para salir marchal somos la directora y lo intentamos hacer lo mejor que podemos pero con marchal no sabemos qué hacer a ver si para la subir la sigue subiendo esa es la que antes se había aportado si ah vale que pasa que la hemos abierto a matar a otra gente o sea que no sé qué es eso pero no era necesario para abrir esta puerta ajá y se puede subir más es genial no ven no desde aquí parece pero no sabe todo lo que puede ser yo creo que estaba más abajo no más arriba ya pero igual está más cerca de sitios de los que abrir marxal estamos perdidísimos una manita marxal llámanos dinos algo para una vez que necesitamos una lluvia en la cabeza desde ahí hemos seguido avanzando y hemos podido entrar por el otro lado si ah vale hemos hecho esto vale si se puede subir más y hemos entrado por aquí y nos hemos olvidado de esto vale gracias marxal eh baja simpática es que como todo tiene corta un trapo amarillo no no ahí está la rojez que veíamos mmm no ahora sí que parece la rojez y la rojez eh no ahí baja ha destruido los nodos gis descenderán las barreras del gis hay cositas que el juego entiende que vas a entender tú solo con sin tutorial y sin nada y hay cositas que el juego te tiene que explicar porque si no no es feliz está adentro y entonces que hay que hacer destruirlo con el ascensor no hay uno ahí vale no pasa nada porque hay que traer una energía ah vale me acabo de entender lo que está pasando es que todos los pisos son iguales no es muy difícil entender que piso es cada piso esta es la nación y así es como se golpe la energía vale y con esto subimos más arriba vale wow almacén superior y la sala de máquinas del ascensor es esta ahora almacén superior jajajaja 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 es esta jajajaja podríamos saberlo de du... mmm que estamos bien que todo esto es un tubo para arriba y todo está petado de gis vale igual deberías haber estado destruyendo todo eso como? y como lo vas a hacer? por lo igual que ha destruido el otro vale 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 vamos a mirar la dirección del botón vale ahora ya no ahora se ha ido todo el gis pues todo el gis se ha ido ya está el gis era por un viaje no más luego ya se ha desaparecido vale pues vaya a mirar a la derecha del botón yo diría que si no estaba mirando igualmente debería haber visto rojo tengo que no que ya no hay más gis no hay más ahora ha vuelto por joder por joder por joder nada más boom pues creo que hay uno por cada lado bueno pero es un poco raro si ah... luego luego no tenemos tiempo es que creo que de bajada no aparece nada no no, no aparece todo eso mira que puta locura ah, bueno bueno pues nada esta vez debes levantar porque va a filas es que no tengo tiempo de recanar así que tendrá que ser mhm o esta solo para darte el sustito porque si solo estoy para arriba si 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 pero me parece que el el de la izquierda sigue ahí por eso? creo que solo esta para darte el sustito la verdad eh lo vuelvo a intentar vale ahora es simplemente para comprobar si lo que creo que destruido no lo destruye es que han pulsado pulsado cuatro veces de subida mmm entonces de bajada no pulsa ni una sola vez y creo que la segunda vez que hemos subido ha pulsa cuatro veces si lo vamos a mirar ahora y si pulsa cuatro veces es que no tiene mucho sentido o igual es que hay que hacerlo en orden pues en ese caso no nos han dado un orden así que tirad no, el orden lo que quiero decir es que aparece destruir, aparece destruir, aparece destruir, aparece destruir vale vale de subida vamos a mirar para donde es si tienes que quedarte mirando para un lado mas o mas fijo vale de espalda al interruptor vale derecha detras izquierda izquierda y frente vale vale te acuerdas que había unos que había destruirlos en un tiempo o sea los que me daban derecha detras izquierda frente poniéndote de espaldas al interruptor que liada madre mia faltara que sirva para algo no nosotros aqui somos proactivos este 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 no no claro claro si es dando un circulo pues igual por ese sentido te lo quieren hacer un poco facil derecha ahi detras no es la derecha izquierda y frente ah fallado me he venido te echo demasiado de Trisha lo siento no pasa nada todo aire ahi 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 si puedo hacerlo con la pistola que puedo disparar muchas veces que son ganas 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 super lento no 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 además girar es complicado porque como esta a oscuras no se si estoy en la pared que toca claro normal si por eso lo haran derecha detras izquierda frente vale esto esta hecho el gato el puto gato un gato dos gatos era un gato dorado almacén si bueno patata una ha valido la pena ha valido muchísimo la pena muchísimo vale que la ha valido revienta eso si igual quitar el explosivo de al lado habría sido buena idea no hola Polari he recibido un punto de habilidad por reventarme la cara ¿cuánto punto de control estamos hablando? no se muchos puntos de control este era un punto de control secreto si que no era así ah para el gato para tener acceso directo al gato eso del gato oye tenemos dos gatos si que todavía no se para que se dice en vez de un gato dos gatos claro que irlo dejando mira lo vamos a dejar aquí otro grabado aquí lo vamos a dejar que justo había un punto de control y esperamos que os haya gustado el capítulo de encontrar al segundo gato dorado el primer gato dorado los gatos los oye pues está muy bien este juego porque la primera parte del juego es encontrar la habitación de los post-its luego tienes el late game de matar a tu hermano y luego tienes el late game de convertirte en la loca de los gatos el doble late game pero si es verdad Turritas va a acabar con una cantidad indeterminada de gatos más feliz que uno perdi fantástico nos vemos la semana que viene he girado a Turritas pero me va a quedar y y y y y y